A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante que todas las mujeres conozcamos qué debemos hacer en caso de sufrir violencia política en razón de género. Para ello, el Instituto Electoral de Michoacán publicó una guía práctica para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que puedes consultar y descargar desde nuestra página de internet. Esta guía, a través de un lenguaje sencillo, nos ayuda a identificar si estamos siendo objeto de violencia y qué podemos hacer al respecto, dónde podemos presentar nuestra queja y cuáles son los pasos a seguir para hacer valer nuestro derecho. Pero además, la guía está acompañada por un formato básico y muy sencillo para la presentación de una queja de manera tal que no necesites contratar servicios jurídicos especializados. Adicionalmente, en el Instituto Electoral existe un área específica donde podrás recibir asesoría gratuita y permanente en caso de que seas víctima de actos de violencia política. Puedes pedir esta asesoría incluso de manera telefónica o por vía WhatsApp al número 4433 457606 y con gusto se te brindará orientación para eliminar la violencia contra las mujeres en razón de género. Yo me uno. Di no a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas.